Yo sé que Hace tiempo te dañaron y no crece en el amor Por eso tienes tus fretes Te conozco de antes y quiero cambiarte Para que tú me mires Como yo te veo a ti, te quiero para mí, bebé Me hace sentir un éxtasis y te veo por ahí Puede ser que tú y yo tengamos Pendiente una historia de amor juntos muchos años Que me digas te amo cuando lo hagamos Y en las noches frías decirte cuánto te extraño Oh, oh, turn me on, turn me on, yeah Turn me on, turn me on, oh Cómo poder convencerte Que si nos juntamos tendremos suerte Desayuno en la cama cuando despierte Sin boda, pero contigo hasta la muerte Tú tienes eso que me hace alucinar Quiero vivir contigo en una cabaña en el mar Si estás dispuesto podemos hacerlo funcionar Como me decía Neymar, bebé, tú y yo vamos a golear Uh, la, 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 la Ven para hacerlo otra vez Uh, la, 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 la No lo dejemos pasar esta vez Puede ser que tú y yo tengamos Pendiente una historia de amor juntos muchos años Que me digas te amo cuando lo hagamos Y en las noches frías decirte cuánto te extraño Oh, oh, oh Que me digas te amo Cuando lo hagamos Y en las noches frías Decirte cuánto te extraño Oh, oh Turn me on, turn me on Eh, eh Turn me on, turn me on Oh, oh, oh Cómo poder convencerte Que si nos juntamos tendremos suerte Desayuno en la cama cuando despierte Sin boda, pero contigo hasta la muerte Tú tienes eso que me hace alucinar Quiero vivir contigo en una cabaña en el mar Si estás dispuesto podemos hacerlo funcionar Como me decía Neymar, bebé Tú y yo vamos a golear Uh, la, 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 la Ven para hacerlo otra vez Uh, la, 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 la No lo dejemos pasar esta vez Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Uh, puede ser que tú y yo tengamos Pendiente una historia de amor juntos muchos años Que me digas te amo Cuando lo hagamos Y en las noches frías Decirte cuánto te extraño Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo no pienso que te lo tengamos En fin, en fin, en fin, en fin, en fin Por muchos, muchos años ¿Quién me iba a esperar? Ya lo amé de la voz Yo no pienso que te sentí cuando te enseñó